MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Hola que tal y bienvenidos, ranking de martes, martes 12 de abril Hoy es el día de la cosmonautica y acá estoy con el casco que queda espectacular Saludos para todos los cosmonautas También es el cumpleaños de Paulo Londra, saludos para Paulo Londra Con el Espicio Aire FM 100.3 y Apache Look la marca del momento Vamos a la antesara del ranking Antesara con Palo Bailador, Titán y también Los Picantes y Nando Jun, ni tu amigo ni tu amante Bienvenidos al ranking Colgando un titán, esquivando efectivos policiales Las guachas butaquean siempre y ataque el sol sale blan blan Allá les gustan los guachos reales, los giles que se cortan que esta noche todo vale Mueve el toto toto que yo te lo asoto, vamos en mi moto y vamos los locos Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma Cuando el culo me lo asoma, eso a mi me dejan coma Esta noche quiero que se pique con toto, tu guacha conmigo nace coro con loro Desde la butaca me dice que la enamoro Y cuando está sola a mi me llama que la paso a buscar A mi titán, es una turraca que le gusta el ambrano Y se chica la marcha porque quiere chingar Los planes ya están hechos, no pueden salir mal, no Quiero que esa gata me lo mueva Está bajo, lo menea Quiero que esa gata me lo mueva Pa' que sienta la adrenalina colgando un titán Esquivando efectivos policiales Las guachas butaquean siempre y ataque el sol sale blan blan Allá les gustan los guachos reales, los giles que se cortan que esta noche Bienvenidas al party Mami aquí se escucha reggaeton como tengo calderón Mientras quemamo una party Esa mami como un rolamión mientras escucha mi canción Oigan un titán, esquivando efectivos policiales Las guachas butaquean siempre y ataque el sol sale blan blan Allá les gustan los guachos reales, los giles que se cortan que esta noche Todo vale, mueve el toto to que yo te la soto Vámonos en mi moto y hoy vamos los locos Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma Pa' que sienta la adrenalina Ponete en modo tropical We are the spices, como los picantes Mis lindos Me llaman, me buscan Y yo como un loquito caigo siempre Por lo que hubo entre tú y yo Pero esto se acabó Por favor aléjate Porque esto es una luta Ya no sé ni qué es lo que tú sientes Si ni siquiera es amor No me busques por favor Otra vida ya encontré ¡Cómo! ¡Qué rica, qué rica, qué rica, qué va mamá Mis lindas, purita de bebita Me llaman, me buscan Me llaman, me buscan Y yo como un loquito caigo siempre Por lo que hubo entre tú y yo Pero feelings lindas, a ver si jamás No sé tiempo Qué rica, qué rica, qué va mamá ¡Purricita de bebita! ¡Purricita de bebida! ¡Purricita de bebita! ¡Pum! ¡Te quemo, te quemo! Me volviste loco Puedo decir sobre te toca el sentido que yo estuve sintiendo Conmigo jugaste ya me convertiste en mucho ahora Hay muchas que me están pretendiendo Submigo ya no me estés llamando No quiero perder mi tiempo contestando Ya tu cuentito me parecen absurdos Siendo sincero pues me estás molestando Pero submigo ya no me estés llamando No quiero perder mi tiempo contestando Ya tu cuentito me parecen absurdos Siendo sincero pues me estás molestando Lo siento pues ya nada es como antes Ya se acabó esta relación, no soy tu amigo ni tu amante Lo siento pues ya nada es como antes Ya se acabó esta relación, no soy tu marido ni tu amante Como girante, visita a esos ojos que me dejan en enero Te llamas me buscas Noemos, ¿a qué le decís? No que sé Pasaba a la antesala, pal bailador, titán Y también pasaba a los picantes y Nando Jun Haciendo ni tu amigo ni tu amante Ahora, número 8 La auténtica, te adoraré Número 8 Si este amor fuera posible Si el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio para mí Si este amor fuera imposible Un deseo, un delirio intangible Viviría en la rutina de vivir Si para mí, amarte me costara todo Si para ti, amarme no valiera nada Te adoraré Te adoraré Aunque el destino no lo quiera Aunque te mueves del planeta Te doy igual, divina mujer Te adoraré Si compartimos cada día No siendo el hombre de tu vida No siendo lo de mis fantasías Si el amor no es el remedio Para que esté tu corazón en el pecho Para que existen las rosas Y el jardín Si para mí, amarte me costara todo Si para ti, amarme no valiera nada Te adoraré Aunque el destino no lo quiera Aunque te mueves del planeta Te doy igual, divina entera Te adoraré Si compartimos cada día No siendo el hombre de tu vida No siendo lo de mis fantasías Te adoraré Aunque el destino no lo quiera Aunque temo de tu planeta, te doy igual mi vida entera Ay, te adoraré, si compartimos cada día Yo siendo el hombre de tu vida, o siéndolo en mis fantasías Y con la auténtica Nocho, la auténtica, te adoraré, ahora en el 7, la descarga sin papeles Puesto 7 Puesto 7 Número 7 Pensarán que yo soy un farsante Y contigo yo voy pa' delante Deja que hablen, son uno ignorante Dile que ya llegué yo, pa' que no se me haga lo importante No vas a hacer tu mami Este ambiente inicia amarte Pero yo voy a cuidarte Sabes que no soy como él Por eso tú me quieres ver Con papeles, con papeles, o sin papeles Dile que tú eres mía y no te importa si le huele Dile que ella te perdió, que tú tienes quien te cele Dile que yo a ti te encanto y que tú siempre me prefieres Es la descarga, bebé Si no sabía, si no sabía, si no sabía, ya sabés Y mami dile que no, que tu tipo soy yo La vuelta se le cambió, porque el negro llegó Y dile que ella se acabó, y dile que ella acabó Que se ponga un resto, que cuando ella llamó Yo fui quien le contó Con papeles, o sin papeles Dile que tú eres mía y no te importa si le huele Dile que ella te perdió, que tú tienes quien te cele Dile que yo a ti te encanto y que tú siempre me prefieres Dile que no te llamé, que no te busqué Dile que te perdoné por lo que hiciste y que no te jugué Que al final tú estás con quien te guste y yo te gusto Dile que yo soy el que te mueve el piso al tiempo justo Ay, con papeles, o sin papeles Dile que tú eres mía y no te importa si le duele Dile que ella te perdió, que tú tienes quien te cele Dile que yo a ti te encanto y que tú siempre me prefieres La casa está en orden, muchas gracias Cargas sin papeles FM 100.3 y Apache Look, la marca del momento Te trajeron tu ranking del día martes Mañana más posiciones en este mismo canal, por supuesto Te dejamos el chiste del día Oiga, señor, quiero hacerme un tatuaje de tres tistes chigres Comiendo trigo ¿En dónde? ¡En un trigal! Chau, hasta mañana MTU presentó el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana ¡Gracias!